Acompañados de cientos de poblanos, el gobernador Rafael Moreno Valle y el alcalde Tony Gali encendieron las luces y los adornos que iluminan el zócalo de la ciudad y 17 juntas auxiliares con motivo del mes patrio, al tiempo que afirmaron que la seguridad de los poblanos y de cada asistente es prioridad de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, subrayaron que se coordinan esfuerzos con las estancias correspondientes como la Procuraduría General de la República para que los festejos se realicen en un ambiente de paz y tranquilidad. En presencia de sus esposas, las presidentas de los patronatos de los sistemas estatal y municipal DIF, Marta Erika Alonso y Dinora López, el mandatario poblano y el presidente municipal invitaron a los habitantes y visitantes a apreciar la decoración. Moreno Valle y Tony Gali recorrieron también, acompañados de poblanos y turistas, la exposición La Tumba, el Oro y la Maldición, Tutankamón, que se exhibe en la Galería de Arte del Palacio Municipal desde el 21 de agosto y hasta el 10 de diciembre para conocer el misterio de la religión de los faraones. Como parte del esfuerzo coordinado entre el Estado y el municipio, se instalaron en la capital más de mil ornamentos luminosos como banderas, pendones, bandas y listones, entre otros. Las piezas decorativas con tecnología LED, que proporcionan mayor iluminación, durabilidad y genera ahorro de energía, llenarán de vivos colores puntos emblemáticos de la ciudad, como el Palacio Municipal, el Teatro Principal, el Corredor Turístico, los Fuertes Catedral, así como en las avenidas Reforma, Juan de Palafox y Mendoza, Boulevard 5 de Mayo y la Calzada Ignacio Zaragoza. Asimismo, 60 fuentes de la capital serán iluminadas con colores patrios, entre los que destacan la China Poblana, el Barrio del Artista, la Fuente de los Frailes, Paseo Bravo, El Carmen y San José.